Un incidente con unos broches, por Máximo Gorky. Gorky, el escritor de los hambrientos, que la horrible miseria rusa, mascan tinieblas y beben vodka, el veneno nacional. Luego la vida de los obreros, peor por otros motivos que la de los vagabundos, y en esa enorme nación, casi oriental, en la que ha nacido y sufrido, ha sentido las palpitaciones y los suspiros de las masas pasivas. Ahora, damos comienzo a este cuento. Espero que te guste. Un incidente con unos broches. Un cuento de Máximo Gorky Éramos tres amigos. Sionpka Carguza, yo y Miska, un gigante barbudo de grandes ojos azules que sonreían siempre afables a todo y que siempre estaban hinchados por la embriaguez. Vivíamos en el campo, fuera de la ciudad, en un viejo edificio medio derruido al que, no se sabe por qué, llamábamos la fábrica de vidrio. Quizá porque en sus ventanas no quedaba entero ni un solo cristal. Hacíamos todo tipo de trabajos. Limpiábamos patios, cavábamos zanjas, sótanos o pozos negros. Echábamos abajo casas viejas y cercados. Una vez hasta tratamos de construir un gallinero, sin éxito alguno. Sionpka, que era siempre pedantemente honrado con los encargos a los que se comprometía, puso en duda nuestros conocimientos en arquitectura de gallineros. Y una vez, a mediodía, cuando estábamos descansando, cogió y se llevó a la taberna los clavos que nos habían entregado, dos tablones nuevos y el hacha del patrón. Por culpa de aquello nos despidieron. Pero, como no poseíamos nada, no presentaron reclamación alguna. Estábamos a pan y agua. Y los tres sentíamos un gran descontento con nuestra suerte, muy natural y legítimo, dada nuestra situación. A veces dicho descontento se agudizaba y despertaba en nosotros un sentimiento hostil contra todo lo que nos rodeaba y nos arrastraba a cometer empresas un tanto ilícitas. Según lo estipulado en el Código Penal, aplicado por los jueces de paz, no obstante, por lo general éramos melancólicamente obtusos. Estábamos abrumados por encontrar un jornal y reaccionábamos de manera extremadamente indolente ante todas las impresiones existenciales de las que no podía sacarse un beneficio material. Nos conocimos los tres en un albergue, una o dos semanas antes de los hechos que pretendo relatar, pues los considero de sumo interés. A los dos o tres días ya éramos amigos e íbamos juntos a todas partes. Nos confiábamos los unos a los otros nuestros propósitos y anhelos. Repartíamos en partes iguales todo cuando caía en las manos de alguno de nosotros y formábamos una tácita alianza defensiva y ofensiva contra la vida que tan mal nos había tratado. A lo largo del día nos aplicábamos en hallar la oportunidad de demoler, cerrar, cavar o arrastrar lo que fuera y, si se presentaba tal oportunidad en un primer momento, nos poníamos manos a la obra con gran diligencia. Pero, debido probablemente a que en su interior cada uno de nosotros se consideraba predestinado a mayores funciones que, por ejemplo, cavar pozos negros o limpiarlos, lo que es aún peor, añado yo, para los profanos en la materia, al cabo de un par de horas de trabajo dejaba de gustarnos. Luego, Sionka empezaba a dudar de que aquello fuera necesario para vivir. ¿Cavar una fosa? ¿Pero para qué? Para las aguas inmundas. ¿Y por qué no verterlas sencillamente en el patio? No se puede, oiga, olerá mal, dicen. Mira tú, las aguas inmundas olerán mal. Y encima dirán que se trata de holgazanería. Echa, por ejemplo, un pepino en salmuera. Pero, ¿a qué va a oler con lo pequeño que es? Estará ahí un día y luego desaparecerá, se pudrirá. En cambio, si echaran a un muerto al sol, claro que olería mal, a causa de su gran tamaño. Tales sentencias de Sionka Enfriaban violentamente nuestro ardor laboral. Y eso resultaba bastante beneficioso para nosotros si nos contrataban a jornal. Pero, en caso de que fuera destajo, acabábamos siempre cogiendo el salario y gastándonoslo en comida antes de terminar el trabajo. Acto seguido, íbamos a pedirle al patrón un sobresueldo. Entonces, la mayoría de las veces nos ponía de patitas en la calle y nos amenazaba con obligarnos, ayudado por la policía, a concluir el encargo ya pagado. Nosotros replicábamos que hambrientos no podíamos trabajar y, con mayor o menor exaltación, insistíamos en pedir el sobresueldo que en la mayoría de los casos obteníamos. Por supuesto, nuestro comportamiento no era muy honrado, aunque ciertamente sí muy ventajoso. No era culpa nuestra que, en la vida todo esté tan torpemente dispuesto y la honradez en el proceder vaya siempre en contra de su provecho. De las disputas con los patrones siempre se hacía cargo siomca y, a decir verdad, los conducía de manera artísticamente astuta, presentando argumentos para su justificación con tono de persona agotada por el trabajo y extenuada por la dureza de éste. Mientras tanto, Minska miraba con sus ojos azules en silencio, pasmado, sonriendo a cada instante con una sonrisa afable, apaciguadora, como si tratara de decir algo pero no lograra armarse de valor. Hablaba en general muy poco y sólo cuando estaba ebrio era capaz de pronunciar algo parecido a un discurso. —¡Hermanos! exclamaba entonces sonriente y sus labios temblaban de un extraño modo. Le picaba la garganta y, poco después de semejante comienzo, tosía llevándose la mano a la garganta. —Bueno, sigue. Le alentaba siomca con impaciencia. —¡Hermanos! Vivimos como perros, peor incluso. ¿Y por qué? —No se sabe. Pero debemos suponer que tal es la voluntad de Dios, pues todo ocurre según su voluntad. ¿No es así, hermanos? —Así que, eso significa que somos merecedores de una situación canina por ser malos. Somos malos, ¿no es eso? —Así, pues, os digo, por fuerza hemos de vivir como perros, ¿no es cierto? —De modo que tenemos lo que nos merecemos y por consiguiente debemos soportar nuestro sino. —¿No es así? —¡Imbécil! —respondía siomca con indiferencia a las angustiosas e inquisitivas preguntas de su compañero. El otro, agazapado con aire contrito, sonreía temeroso y guardaba silencio mientras luchaba para que no se le cerraran los ojos debido a la borrachera. Un buen día nos sonrió la fortuna. Esperando que alguien requiriese nuestros servicios, nos abríamos paso a codazos por el mercado cuando topamos con una viejecita pequeña y enjuta de rostro ajado y severo. Le temblequeaba la cabeza y sobre su nariz de lechuza reposaban unos grandes lentes con pesada armadura. A cada instante se los colocaba y sus ojillos le brillaban fríamente. —¿Qué? ¿Estáis libres? ¿Buscáis trabajo? nos preguntó la anciana al ver que los tres, ansiosos, nos quedamos mirándola fijamente. —Vale. Añadió tras recibir de Sionca un respetuoso, sí. Necesito derribar el baño y limpiar el pozo. ¿Cuánto me llevaríais por eso? —Habría que ver, señora, lo grande que es el baño, respondió Sionca de manera lógica y cortés. Y el pozo, tres cuartos de lo mismo, hay pozos y pozos, lo que hay que son muy profundos. Nos invitó a verlo todo y al cabo de una hora armado ya con hachas y una palanca, estábamos echando abajo rudamente las vigas del baño, habiendo aceptado derribarlo y limpiar el pozo por cinco rublos. El baño se encontraba en un rincón de un viejo jardín descuidado. No lejos de allí, entre unos guindos había un cenador, y desde el lecho del baño veíamos a la anciana sentada en un banco del cenador, leyendo atentamente un libro enorme abierto sobre sus rodillas. De vez en cuando nos dirigía una mirada atenta y penetrante. El libro que tenía en las rodillas entonces se movía y brillaban al sol sus macizos broches, probablemente de plata. No hay trabajo más rápido que el de demolición. Trabajábamos con celo, envueltos en nubes de polvo seco e irritante, esturnando, tosiendo, sonándonos las narices y restregándonos los ojos a cada momento. El baño, viejo como su dueña, crujía y se desmoronaba. —¡Venga, hermanos! ¡Un poco más! ¡Todos a la vez! Nos dirigía a Sionka, y las vigas una tras otra iban cayendo con un gemido. —¿Qué libro será ese? —¡Vaya mamotreto! —dijo Minska pensativo, apoyado en su palanca y secándose el sudor del rostro con la mano. Convertido instantáneamente en bulato, se escupió en las manos, agitó la palanca tratando de hundirla en una grieta entre los troncos y, una vez logrado, añadió con el mismo aire pensativo. —Por lo grueso que es, serán los evangelios. —¿Y a ti qué te importa? —preguntó con curiosidad Sionka. —¿A mí? Nada. —Sólo que me gusta oír, leer, sobre todo libros sagrados. En mi pueblo había un soldado llamado Africán, que menudo era cuando se ponía a leer los salmos, igual que si tocara el tambor. ¡Qué bien leía! —Bueno, ¿y qué? —preguntó de nuevo Sionka, liando un cigarrillo. —Pues nada que resulta muy agradable. No se entenderá nada, pero, con todo y con eso, palabras como esas no las oyen en la calle. Aunque resulten incomprensibles, uno siente cómo le llegan al alma. —¿Incomprensible, dices? —Está claro que eres tonto de remate —dijo Sionka, remedando su compañero. —Ya se sabe que no hace más que injuriar a la gente —suspiró Miska. —¿Y de qué modo vas a hablar de los bobos si no entienden nada? —Venga, tiremos de ese tronco podrido. Uno, dos. El baño se derrumbaba, rodeado de escombros y envuelto en nubes de polvo que volvían grises las hojas de los árboles más cercanos. El sol de julio abrazaba sin piedad nuestros hombros y espaldas. —El libro es de plata —dijo Miska, sacando de nuevo el tema. Sionka alzó la cabeza y miró tentamente hacia el senador. —Eso parece —asintió lacónico. —Entonces ha de ser el evangelio. —Bueno, ¿y qué si lo es? —No, nada. —De eso tengo los bolsillos llenos. Si tanto te gustan las sagradas escrituras, deberías acercarte y decirle —¿Tendría la bondad de leerme un poco, abuela? Nosotros no tenemos forma de oírlo nunca, porque nuestra mugre y suciedad no nos permite frecuentar la iglesia. Pero nosotros también tenemos alma, como Dios manda, en su sitio. —¡Anda, ve! —¡Que voy, eh! —¡Venga, ve! Miska dejó la palanca. Se arregló la camisa. Con la manga se restregó el polvo de la cara y saltó al suelo. —¡Te va a mandar a paseo, demonio! —cruñó Sionka con una sonrisa escéptica, pero siguiendo con la vista, lleno de curiosidad, la figura de su compañero, que se dirigía por entre las bardanas hacia el senador. Miska, alto, encorvado, con los brazos sucios, balanceándose con torpeza al andar y enganchándose en los arbustos, avanzaba trabajosamente con una sonrisa confusa y dulce. La anciana levantó la cabeza al ver acercarse a tan desarrapado y le miró tranquilamente con la mirada. En los cristales y la montura plateada de sus lentes se reflejaban los rayos del sol. La anciana no le mandó a paseo, contrariamente a las suposiciones de Sionka. El ruido del follaje nos impedía oír de qué hablaba Miska con la señora, pero vimos cómo se sentaba torpemente en el suelo a los pies de la anciana de manera que su nariz casi rozaba el libro abierto. Su semblante era grave y sereno. Vimos que se soplaba la barba para quitarle el polvo, se removió un poco y finalmente quedó quieto en una postura estirada, con el cuello alargado hacia delante y la mirada fija en las pequeñas manos de la anciana que metódicamente pasaban las hojas del libro. —¡Fíjate! ¡Menudo perro faldero! ¡Mira cómo descansa! ¡Vayamos nosotros también, ¿por qué no? Y remoloneando mientras nosotros nos partimos el espinas! ¡Vamos! Un par de minutos después, también Sionka y yo estábamos sentados en el suelo, uno a cada lado de nuestro compañero. La anciana no dijo ni una palabra al vernos llegar. Tan solo nos dirigió una mirada atenta y de nuevo se puso a pasar las hojas del libro, buscando algo en él. Estábamos sentados dentro de un exuberante anillo verde de follaje fresco y aromático. Sobre nosotros se extendía una fabre y dulce cielo despejado. De vez en cuando soplaba una brisa. Las hojas comenzaban a susurrar con ese misterioso sonido que siempre calma tanto el espíritu. Genera en él una sensación de tranquilidad y sosiego e incita a meditar sobre algo vago y a la par íntimo que limpia al hombre de toda impureza interior o, al menos, le hace olvidarse temporalmente de ella, permitiéndole respirar de nuevo sin dificultad. Pablo, siervo de Cristo Jesús, leyó la anciana. Su voz era trémula y ronca, pero estaba llena de devoción y grave majestuosidad. En cuanto se oyeron sus primeros sonidos, Miska se santiguó con fervor. Sionca en el suelo comenzó a sentir desazón y trataba de encontrar una postura más cómoda. La anciana le miró sin interrumpir la lectura. Deseo veros para comunicaros algún don espiritual, para confirmaros, es decir, para consolarme con vosotros en la mutua comunicación de nuestra fe. A Sionca, como buen pagano, se le escapó un sonero bostezo. Su compañero le lanzó una mirada de reproche con sus ojos azules y acachó su poblada cabeza, toda cubierta de polvo. La anciana, sin parar de leer, miró también con severidad a Sionca y aquello le turbó. Arrugó la nariz, bizqueó y, sin duda para borrar la impresión causada por el bostezo, suspiró profunda y piadosamente. Los minutos siguientes transcurrieron en paz. La instructiva y monótona lectura producía un efecto calmante. —¿Por qué la ira de Dios se manifiesta desde el cielo sobre la impiedad? —¿Eh? —¿Qué quieres? —gritó de pronto la lectora Sionca. —¿Yo? —Nada, continúe, por favor, le escucho —aclaró resignadamente. —¿Por qué tocas los broches del libro con tu sucia manaza? —preguntó irritada la anciana. —Resultan curiosos, por ser un trabajo delicado. Entiendo un poco de eso, pues conozco el oficio de cerrajero. Por eso los he tocado. —Pues escucha —ordenó severamente la vieja—, ¿quieres decirme qué es lo que he leído? —Claro, claro, lo he comprendido perfectamente. —Entonces dime. Es un sermón que se refiere a la fe y también a la impiedad. Muy sencillo, muy cierto. ¡Qué conmovedor! La anciana movió pesaros a la cabeza y nos miró a todos con reprobación. —Sois unas almas perdidas. Tenéis el corazón como una piedra. —¡Volver al trabajo! Parece que la vieja se ha enfadado. Observó Mishka sonriendo con cierto aire de culpa. Y si Omka se rascó, bostezó y, siguiendo con la mirada la señora que se alejaba por la estrecha vereda del jardín sin volver la cabeza, declaró con aire pensativo. Los broches de ese libro son de plata. Y puso una sonrisa de oreja a oreja como si acariciara alguna perspectiva. Tras pasar la noche en el jardín junto a los escombros del baño que ya habíamos derribado por completo la jornada anterior, para el mediodía acabamos de limpiar el pozo y, calados y sucios, aguardábamos a que nos pagase, sentados en el patio junto al San Juan, charlando e imaginándonos la suculenta comida y cena que íbamos a disfrutar en un futuro próximo, aún por venir más lejano, ninguno de nosotros tenía ganas de asomarse. —¿Por qué, demonios, no ha venido aún esa vieja bruja? —se quejaba impaciente, aunque a media voz si Omka. —¿No la habrá... diñao? —Ya estás injuriando —le reprochó Mishka moviendo la cabeza. —¿A qué viene eso? —una anciana realmente buena y piadosa, y tú la injurias. —Menudo carácter tienes. —Dijo don Perfecto, bromeó su compañero. —Estás hecho un espantajo. La agradable conversación entre los dos amigos se vio interrumpida por la aparición de la señora a que se acercó, y tendiéndonos la mano con el dinero dijo con desprecio. —Tomad y largaos. Quería encargaros a vosotros que aserrareis las vigas del baño para hacer leña, pero no os lo merecéis. Privados del honor de aserrar los troncos del baño, del cual en aquel momento no sentíamos necesidad, cogimos el dinero sin abrir la boca y nos marchamos. —¡Ay, vieja bruja! —se puso a maldecir Sionka en cuanto salimos por la puerta. —Habrás he visto que no nos lo merecemos. —Rana caduca. —Ala, vete ahora a lamentarte sobre tu libro. Entonces se metió la mano en el bolsillo, extrajo de él dos brillantes objetos metálicos y, con gesto triunfal, nos lo mostró. Miska se detuvo estirando el cuello hacia la mano levantada de Sionka. —¿Has arrancado los broches? —preguntó asombrado. —Así es, son de plata. Darán por lo menos un rublo por ellos. —No tienes vergüenza. —Cuando lo has hecho, guárdatelos, que no los vea nadie. —Eso voy a hacer. Seguimos nuestro camino en silencio. —¡Qué habilidad! —se decía para sí Miska. —¿Cómo los ha arrancado? —Vaya, vaya. Menudo es el libro. Parece que le vamos a dar un disgusto a la anciana. —No, ¿qué va? —Nos llamará y nos dará una propina —se burlaba Sionka. —¿Y cuánto quieres por ellos? —Su último peso son nueve grifni, ni un gros menos. —Más me ha costado a mí, ya ves. Me he roto la uña. —Véndemelos a mí —solicitó. —Tímidamente Miska. —¿A ti? ¿Es que quieres hacerte unos pasadores para el cuello? —Cómpralos, te quedarán bien. A juego con tu jeta. —No, de veras, véndemelos —insistió en un tono de humilde súplica. —Cómpralos, te digo. ¿Cuánto me vas a dar? —Toma. ¿Cuánto dinero me corresponde por el trabajo? —Un rublo y veinte cópex. ¿Y tú cuánto quieres por ellos? ¿Un rublo? —¿No me harías una rebajita por ser amigo? —Eres tonto de remate. ¿Para qué demonios los quieres? —Tú, véndemelos. —Al fin se hizo la venta y Miska adquirió los broches por noventa cópex. Se detuvo y empezó a darle vueltas entre las manos con su desgreñada cabeza cacha y el ceño fruncido para examinar los dos pedacitos de plata. —Puedes enganchártelos en las narices —le comentó Syomka. —¿Para qué? —replicó Miska. —Eso no hace falta. Voy a devolvérselos a la anciana. —Tenga usted —le diré. —Hemos arrancado estas piececitas sin querer. Póngalas de nuevo en su sitio, en el libro. Solo que, como al arrancarlos, te has llevado parte de la piel no va a resultar nada fácil de arreglar. —¿De veras pretende llevárselos a la vieja? —preguntó Syomka boquiabierto. —Pues claro. No se puede estropear un libro como ese arrancándole nada. La vieja además se llevará un disgusto y probablemente no le quede mucho tiempo de vida. ¿Comprendéis? Esperadme un rato, hermanos, que vuelvo corriendo a su casa. Y antes de que pudiéramos detenerle, a toda prisa desapareció a la vuelta de la esquina. —¡Menudo estúpido! ¡Qué sucio cobarde! —exclamaba indignado Syomka al comprender el significado de aquel acto y sus posibles consecuencias. Y, maldiciendo a cada dos palabras de un modo horrible, trató de persuadirme. Larguémonos ahora mismo. Va a hundirnos. Seguro que está con las manos atadas a la espalda. Esa vieja bruja habrá llamado ya a la policía. Eso es lo que pasa por tratar con una sabandija. Por una nimiedad hará que nos pudramos en la cárcel. El muy canalla. Portarse así con unos compañeros es de malnacidos. Señor, a lo que llega la gente. Venga, ¿qué diantres haces ahí plantado? ¿Quieres esperarle? Pues, espérale. Por mí podéis iros todos al cuerno sin vergüenzas. Malditos seáis. ¿No vienes conmigo, entonces? Y Sionka, con un insulto increíblemente horrible, me dio un empujón, exasperado, y se alejó a toda prisa. Quise saber lo que estaba ocurriendo con Mishka y nuestra vieja patrona, así que me dirigí tranquilamente a la casa. No tenía que exponerme a ningún peligro ni contrariedad. Y no me equivocaba. Cuando llegué a atisbar por una grieta de la cerca, presencié la siguiente escena. La vieja, sentada en la escalera de San Juan, sostenía en sus manos los broches de su biblia arrancados con parte del material, y a través de su lente miraba con dureza e intensidad a Mishka, que estaba parado de espaldas a mí. A pesar del fulgor adusto y severo de los perspicaces ojos de la anciana, en la comisura de sus labios se advertía una expresión dulce. Estaba claro que trataba de ocultar una sonrisa bondadosa, una sonrisa de perdón. Detrás de la vieja Mishka podía ver tres cabezas, dos femeninas, la una hermosa y tocada con un abigarrado pañuelo y la otra, con el cabello descubierto y un albugo en el ojo izquierdo. La tercera pertenecía a un hombre y tenía forma de cuña, patillas canosas y un mechón de pelo sobre la frente. A cada instante guiñaba de forma extraña los ojos, como si le estuviera diciendo a Mishka, «¡Rápido, hermano, huye!» Mishka balbuceaba tratando de justificarse. «Es un libro singular. Dice que todos somos bestias, perros. Al oírle a usted leer yo pensaba, Dios mío, ¿cuán cierto es eso?» De modo que, a decir verdad, somos unos canallas, unos perdidos, unos granujas. Y luego me decía que usted es una anciana y que, quizá ese libro es su único consuelo. Encima, los broches. «¡Qué miseria van a dar por ellos! Pero si forman parte del libro, eso ya es otra cosa!» Y llegué a la conclusión de que tenía que devolvérselos a la abuela anciana. Además, gracias a Dios nos hemos ganado un dinerillo para nuestro sustento. «¡Que le vaya bien! ¡Ya me voy!» «¡Aguarda!» le retuvo la vieja. «¿Comprendiste lo que leí ayer?» «¿Yo? No, ¿qué va? Escucho, eso sí, pero de ahí a entenderlo. Nosotros no tenemos oídos para la palabra de Dios, no la comprendemos. Bueno, ya me voy. Anda», le entretenía la vieja, «espera un poco». Miska, con un suspiro de aburrimiento que resonó en todo el patio, se sintió atrapado como un oso. Evidentemente estaba ya agobiado con tanta explicación. «¿Quieres que te lea un poco más?» «Mis compañeros están esperándome. Déjalos. Tú eres un buen chico, apártate de ellos». «¿Vale?» Asintió en voz baja Miska. «¿Los dejarás, verdad?» «Los dejaré». «Muy bien, chico listo. Eres como un niño, aunque la barba te llegue casi a la cintura». «¿Estás casado?» «Soy viudo, mi mujer murió». «¿Y por qué bebes?» «Eres un borracho, ¿verdad?» «Sí, lo soy. Me gusta beber». «¿Y eso por qué?» «¿Por qué bebo?» «Por estupidez, como soy estúpido, bebo». «¿Acaso se echaría a perder de tal manera un hombre inteligente?» «Dijo Miska con tono triste». «Tienes razón. De modo que cultiva tu inteligencia. Enmiéndate, ve a la iglesia, escucha la palabra de Dios. En eso consiste la sabiduría». «Claro que sí», dijo Miska casi gimiendo. «Bueno, pues voy a leerte un poco más. ¿Quieres?» «Está bien». La vieja sacó la Biblia de algún sitio, la ojeó y a continuación el patio se inundó con su vibrante voz. «Por lo cual eres inexcusable, oh, hombre, quienquiera que seas. Tú que juzgas, pues en lo mismo en que juzgas a otro a ti mismo te condenas, ya que haces eso mismo que condenas». Miska sacudió la cabeza y se rasgó el hombro izquierdo. «Oh, hombre, ¿y qué piensas tú que condenas a los que eso hacen, y con todo lo que haces tú, que escaparás al juicio de Dios?» «Señora», rogó Miska con voz lloriqueante, «déjeme usted irme, por Dios. Vendré otro día a escuchar la lectura, que ahora me muero de hambre». «Llevamos desde ayer sin comer». La señora cerró con fuerza el libro. «Vete, márchate», resonó en el patio abrupta y bruscamente. Le estoy profundamente agradecido y casi corriendo, se dirigió hacia la puerta. «Almas incorregibles, corazones de fieras». Bomburaba tras él por el patio. Media hora después estábamos sentados en la taberna tomando té y calach. «Parecía que me estaba taladrando con una barrena», decía Miska con una dulce sonrisa en sus cándidos ojos. Estaba allí plantado y pensaba, «¡Ay, señor! ¿En qué hora se me habrá ocurrido venir y encontrarme con semejante tormento?» No le bastaba con coger los broches y dejarme ir, sino que se tenía que poner a charlar. «¡Qué gente! Uno quiere actuar siguiendo su conciencia, pero ellos…» «¡Erre que erre!» «No le digo sencillamente, tome usted, señora, sus broches para que no tenga que queja de mí» y responde, «No, espera, cuéntame por qué los has traído». Y se puso a darme la lata hasta que me hizo sudar, ¡lo juro!» Y seguía sonriendo, con su dulce e infinita sonrisa. Sionka, espeluznado, sombrío y taciturno, le dijo gravemente, «Como no te mueras pronto, mi querido zoquete, van a acabar comiéndote los mocos y cucarachas a ti y tus ocurrencias». «¡Qué lengua tienes! Venga, bebamos un vasito». Por la conclusión del incidente. Y bebimos todos juntos por la conclusión de tan curioso incidente. Fin 26 y 1 Poema Un cuento de Máximo Gorky Éramos 26 26 máquinas vivientes 26 hombres encerrados en un sótano húmedo en el que, de la mañana a la noche, amasábamos rosquillas y crenteliá. Las ventanas del sótano se asomaban a una fanja, cubiertas de ladrillos mohosos por la humedad. Los marcos de las ventanas estaban tapados por fuera con una tupida malla metálica y la luz del sol no podía espiarnos a través de los cristales, empolvados de harina. El patrón había fortificado las ventanas con hierro para impedir que diésemos un pedazo de pan a los pobres o a aquellos compañeros nuestros que, habiéndose quedado sin trabajo, se morían de hambre. Además, nos llamaba sinvergüenzas y nos daba de comer menudillos putrefactos en lugar de carne. Era sufocante y angosta aquella caja de piedra de techo bajo, oprimente, lleno de hollín y de telarañas. Uno se sentía atrapado y asqueado entre los gruesos muros salpicados aquí y allá de manchas de barro y de moho. Nos levantábamos cada mañana a las cinco, sin haber dormido lo suficiente y, obtusos e indiferentes, a las seis estábamos sentados a la mesa para hacer crendelía, con la masa que habían dejado preparada nuestros compañeros mientras dormíamos. Un día y otro día desde la mañana hasta las diez de la noche, unos estirábamos la masa elástica con las manos, moviéndonos de cuando en cuando para no quedarnos entumecidos, mientras otros trabajaban la harina con agua. Y, un día y otro día, el agua de la caldera en la que se cocían los crendelía, ronroneaba triste y pesarosa, y la pala del hornero se peleaba furiosa y diestra con el horno y arrojaba en sus ladrillos al rojo las escurridizas piedras de masa. En la parte trasera del horno ardía la leña de la mañana a la noche y las rojas lenguas de fuego se reflejaban temblorosas en la pared del obrador y parecían hacernos burla en silencio. El enorme horno semejaba a la cabeza deforme de un monstruo legendario que, asomándose desde el subsuelo, abriera su bocaza llameante y nos abrazara con su aliento, observando nuestra tarea incansable a través de las dos negras rendijas de ventilación que tenía en la frente. Estas cavidades eran como ojos, los ojos despiadados e impasibles del monstruo. Nos contemplaban con una mirada inalterable y oscura, como si se hubiesen cansado de mirar a los esclavos y, sin esperar ya nada humano de ellos, los despreciasen con frío y experimentado destén. Un día y otro día, rodeados de barro y de polvo de harina, asfixiados por el calor pegajoso y maloliente, estirábamos la masa y hacíamos crentelia. Empapándonos con nuestro sudor y odiábamos nuestro trabajo con odio, asenderado jamás comíamos los productos que salían de nuestras manos y preferíamos el pan negro a los crentelia. Sentados a la larga mesa unos frente a otros, nueve en un lado y nueve en el otro. Movíamos mecánicamente las manos y los dedos durante horas y horas y estábamos tan acostumbrados que ya ni siquiera atendíamos a nuestros movimientos. Y estábamos tan hartos de mirarnos los unos a los otros que todos nos conocíamos de memoria cada arruga de la cara de los demás. No teníamos nada de qué hablar y estábamos hechos a ello y guardábamos silencio todo el tiempo, salvo para meternos unos con otros, porque siempre hay algo malo que decir de un hombre, y más si es un compañero. Pero incluso eso sucedía muy rara vez. ¿De qué se puede acusar a un hombre que está medio muerto, que es como una estatua, alguien cuyos sentimientos han quedado aplastados por el peso de la fatiga? Pero el silencio solo es terrible y doloroso para aquellos que se lo han dicho todo y ya no saben qué más se pueden decir. En cambio, para los que nunca han tenido nada que decir, el silencio es sencillo y llevadero. A veces cantábamos, y nuestro canto empezaba de este modo. Durante la faena, alguien repentinamente soltaba un suspiro como el relincho de un caballo exhausto, y daba comienzo así, en voz queda, a una de esas canciones susurradas cuya melodía conmueve y acaricia y procura alivio al alma atormentada del cantante. Uno de nosotros cantaba y, al principio, los demás escuchábamos en silencio su canto solitario, que sonaba ahogado y en sordina bajo el pesado techo del sótano, como una pequeña hoguera en medio de la estepa, en una húmeda noche de otoño, cuando el cielo gris cubre la tierra como un techo plomizo. En cierto momento, otro se unía al cantante, y las dos voces se elevaban con dulzura y tristeza por encima del calor sofocante de nuestra estrecha trinchera. Y de pronto, unas cuantas voces más se sumaban a la canción, y la canción bullía como una sola. Se volvía más fuerte, más sonora, como si abriese una brecha en los húmedos, espesos muros de nuestra cárcel de piedra. Todos los veintiséis cantábamos por fin, las voces altas acompasadas llenaban el taller. La canción le faltaba espacio, rebotaba en los muros, gemía y sollozaba, vigorizando los corazones con una suave punzada de dolor que reabría viejas heridas y atizaba la pena. Los cantantes respiraban profunda y trabajosamente. De pronto, uno abandonaba el canto y, durante largo rato, se limitaba a escuchar a sus compañeros para volver luego a unir su voz a la ola común. A otro se le escapaba un quejido apesumbrado y cerraba los ojos al cantar y acaso la amplia y poderosa ola sonora e hiciese pensar en un cambio que conducía a un lugar muy lejano, un camino ancho, inundado de sol, por donde él mismo marchaba. El fuego teblaba sin pausa en el horno y una y otra vez la pala del hornero se arrastraba por el ladrillo, el agua chisporroteaba en la caldera y el reflejo de la llama se contorneaba en la pared de entre risas mudas. Y nosotros, al cantar, expresábamos con palabras ajenas nuestra sordida tristeza. La pena abrumadora de los hombres privados de sol, la pena de los esclavos. Así es como vivíamos los veintiséis en el sótano de una gran casa de piedra y nos costaba tanto esfuerzo vivir como si llevásemos sobre los hombros el peso de las tres plantas del edificio. Pero además de las canciones había otra cosa buena, algo que todos amábamos y que en cierto modo hacía las veces del sol para nosotros. En la segunda planta de la casa había un taller de bordados de oro y allí, entre otras muchas artesanas, vivía una doncella de dieciséis años llamada Tania. Cada mañana sumaba su carita sonrosada alegres ojos azules al ventanuco de nuestra puerta y con voz aguda y amigable nos reclamaba —¡A ver esos creen del ya, mis prisioneros! Todos nos volvíamos al oír aquella voz familiar cristalina para contemplar contentos y animados la cara virginal que nos sonreía deliciosamente. Nos encantaba ver la nariz aplastada contra el cristal del ventanuco y los dientes pequeños y blancos que destellaban entre labios rosados siempre sonrientes. Nos apresurábamos a abrir la puerta empujándonos unos a otros ella entraba animada y afable tendiéndonos su delantal se quedaba parada ante nosotros con la cabeza un poco inclinada hacia un lado sin dejar de sonreír. Una gruesa trenza de cabello castaño le caía desde el hombro y reposaba sobre su pecho y nosotros sucios tinados encorvados la mirábamos desde abajo cuatro escalones separaban el umbral de la puerta del suelo del taller la mirábamos levantando la cabeza y le dábamos los buenos días empleando determinadas palabras que no utilizábamos con nadie más que con ella. Al hablarle nuestras voces se volvían más dulces nuestras bromas más livianas todo era diferente con ella el hornero sacaba una palada de los clendelia más tostados y crujientes volcándola con pericia en el delantal de Tania cuidado que no te vea el jefe le advertíamos siempre ella se reía con picardía y nos gritaba su alegre despedida adiós mis prisioneros y desaparecía rauda como un ratoncillo eso era todo pero mucho después de haberse ido seguíamos hablando de ella con deleite decíamos exactamente lo mismo que habíamos dicho la víspera y la antevíspera porque ella al igual que nosotros y que todo lo que nos rodeaba era también la misma del día anterior de cualquier otro día es muy duro muy difícil vivir viendo que nada cambia a nuestro alrededor y a menos que uno tenga la suerte de que eso acabe con su alma para siempre la inmutabilidad de las cosas se vuelve más dolorosa a medida que pasa el tiempo nosotros siempre hablábamos de las mujeres en tal tono que a veces llegaba a asquearnos la rudeza y desvergüenza de nuestras propias palabras y eso se explicaba porque las mujeres que habíamos conocido no merecían quizá palabras mejores que aquellas pero de Tania nunca hablábamos mal no solo ninguno de nosotros se atrevió jamás a rozarla siquiera sino que ella tampoco oyó nunca una grosería a salir de nuestras bocas tal vez fuese porque nunca se quedaba mucho tiempo con nosotros se entelleaba ante nuestros ojos como una estrella fugaz para desaparecer después o tal vez porque era menuda y muy hermosa y todo lo que es hermoso infunde respeto hasta en la gente más vulgar y además aunque nuestra dura tarea nos hubiese convertido en bestia de carga seguíamos siendo a pesar de todos seres humanos y como todos los seres humanos necesitábamos adorar algo para seguir viviendo y aquí es mejor que a ella si nadie más nos prestaba la menor atención a nosotros los moradores de sótano nadie aunque vivieran decenas de personas en la casa y finalmente y esta es probablemente la razón principal todos la considerábamos responsabilidad nuestra algo que sólo existía gracias a nuestros crentelia pensábamos que era nuestro deber tener crentelia recién horneados para ella y lo convertimos en nuestra ofrenda diaria al ídolo en un rito casi sagrado que nos ataba a ella más y más cada día aparte de crentelia le dábamos a tania muchos consejos que se abrigase más que no subiera corriendo las escaleras que no cargase demasiada leña ella escuchaba nuestros consejos sonriendo nos replicaba entre risas y nunca nos hacía caso pero eso no nos molestaba lo único que necesitábamos era mostrarle que nos preocupábamos por ella a menudo nos veía competiciones de lo más diverso nos pedía por ejemplo que le abriésemos la maciza puerta de sótano que le cortásemos leña hacíamos cualquier cosa que nos pidiera con gozo y hasta con una suerte de orgullo pero cuando uno de nosotros le pidió una vez que le remendara su única camisa ella resopló con desprecio y le dijo sí hombre no tengo yo otra cosa que hacer nos reímos con ganas del tipo que él y nunca más le pidió a nadie nada la amábamos con eso está dicho todo un ser humano siempre quiere hacer a otros depositarios de su amor aun cuando con ello a veces pueda ahogarlo u ofenderlo podemos arruinar la vida de un semejante con nuestro amor porque al amar no respetamos al amado nosotros no tuvimos más remedio que amar a Tania porque no había nadie más a quien amar en ocasiones alguno razonaba de pronto de este modo y a qué viene tanto el boroto con esa chica que tiene de especial eh lo único que nos da son quebraderos de cabeza los demás a toda prisa y sin miramientos le parábamos los pies al que se había atrevido a proferir semejantes palabras teníamos necesidad de amar algo y habíamos descubierto algo que amar y lo amábamos y aquello que amábamos los 26 tenía que ser inaccesible para cada uno de nosotros y cualquiera que se enfrentase a nosotros en esta cuestión era enemigo nuestro amábamos tal vez algo que no merecía ese amor pero éramos 26 y por tanto queríamos que lo que amábamos fuese siempre sagrado a ojos de todos ser amado no es menos doloroso que ser odiado y puede que sea por eso por lo que algunas personas arrogantes dicen que es más halagador ser odiado que ser amado pero si eso es cierto por qué no se alejan de quienes los aman además del obrador donde hacíamos los crendilla nuestro patrón era propietario también de una panadería estaba en el mismo edificio separada de nuestra zanja por un simple muro los panaderos que eran cuatro guardaban las distancias pues consideraban su trabajo más limpio que el nuestro y en consecuencia se creían mejores que nosotros nunca venían a nuestro taller y se reían de nosotros siempre que nos encontrábamos en el patio nosotros tampoco íbamos a su tienda el patrón nos lo tenía prohibido por miedo a que robásemos hogazas y bollos no nos gustaban los panaderos porque le teníamos envidia su trabajo era más llevadero que el nuestro le pagaban mejor le estaban mejor de comer su taller era espacioso y tranquilo y ellos tenían un aspecto tan limpio y saludable que nos resultaba repulsivo y es que nosotros en cambio teníamos la teza amarillente y grisácea y había tres con sífilis varios con sarna y otro más estaba completamente baldado por culpa del reuma los días de fiesta o cada vez que libraban los panaderos se ponían sus buenas chaquetas y sus botas lustrosas e iban juntos al parque de la ciudad donde dos de ellos tocaban el acordeón nosotros por el contrario vestíamos ropas harapientas y sucias y calzábamos zapatos agujereados y la policía no nos dejaba entrar en el parque como iban a gustarnos los panaderos no claro para vosotros es difícil se sentó en un saco de harina y nos contó cómo se lo disputaban las mujeres y cómo las manejaba él a su antojo luego se marchó y en cuanto se cerró la puerta tras él con un chirrido nos quedamos callados largo rato pensando en el soldado y en sus historias y entonces de repente empezamos a hablar todos a la vez nos quedamos todos mudos de asombro estupefactos en cierto modo nos habíamos olvidado de Tania era como si la figura sólida y apuesta del soldado no nos la dejase ver entonces se desató una ruidosa discusión unos decían que Tania no se rebajaría algo semejante otros argumentaban que no podía resistirse al soldado había incluso quienes afirmaban que le darían una paliza al soldado si se atrevía a molestar a Tania finalmente decidimos de común acuerdo vigilarnos a ambos así como poner a la chica en guardia contra él eso zanjó la disputa pero un día el soldado apareció un poco borracho se sentó en un banco y se echó a reír y cuando le preguntamos de que se reía nos explicó hay dos que se han pegado a mí Lidga y Grunzka como se han puesto la cara jajajaja una agarró del pelo a la otra la tiró al suelo del zajuán y se le sentó encima y venga a arañarse la cara es de risa ¿por qué por qué no sabrán las mujeres pelear limpiamente por qué tendrán que arañarse ¿eh? el hornero no respondió y siguió manejando la pala con destreza y en verdad parecía sinceramente ofendido el soldado sintiéndose insultado acorraló nuestro hornero y rugió dímelo una vez ¿de quién hablabas? ¿quieres saberlo? de repente el hornero se volvió hacia él claro ¿conoces a Tania? sí ¿y qué? pues inténtalo con ella ¿yo? sí tú con ella va qué fácil ya veremos ya lo verás seguro que ya dame un mes de plazo estábamos ansiosos de poner a prueba la fortaleza de nuestro ídolo nos recordábamos unos a otros que nuestro ídolo era tenaz que Tania saldría victoriosa de este combate no obstante a ella no le contábamos nada de la disputa no le hacíamos pregunta y la tratábamos tan amablemente como siempre pero algo nuevo y ajeno a nuestros antiguos sentimientos por Tania se había colado a hurtadillas en nuestra relación con ella una curiosidad voraz aguda y fría como un cuchillo de acero a las doce en punto durante la pausa del almuerzo apareció el soldado venía como siempre atildado y elegante y como siempre nos miró directamente a los ojos a nosotros nos resultaba incómodo mirarle el soldado fue el primero en salir de la bodega cruzó el patio sin prisa atuzándose el bigote con una mano en el bolsillo el mismo de siempre después salió Tania sus ojos sus ojos irradiaban alegría y felicidad sus labios sonreían iba caminando como en sueños trastabilando dando pasos titubeantes y de pronto le centellearon los ojos con calma se llevó las manos a la cabeza se arregló un poco el pelo y dijo en voz alta pero tranquila mirándonos directamente a los ojos miserables prisioneros y vino directa hacia nosotros caminando igual que las otras como si no nos viese como si no le obstaculizáramos el paso así que no pudimos impedir que pasara y tras romper nuestro cerco sin volverse llamó con desprecio indescriptible sabandijas chusma y se marchó nos quedamos de pie en el centro del patio en medio del barro bajo la lluvia y el cielo gris encapotado después volvimos todos en silencio nuestra humeda cárcel de piedra e igual que antes el sol nunca logró colarse por nuestras ventanas y Tania jamás regresó fin